Aquí está la salida, afuera está Rifatán, también allí con ellos, va avanzando rápidamente Cautemo y se abre el camino en la parte interior rápidamente, allí el ejemplar Game Price, Game Price, afuera está corriendo allá el ejemplar Cautemo, Gervasio, Rifatán abre el camino en la parte adentro, viajar contigo y por el medio está avanzando Promise to Power y más afuera el Gran Ciudadano, van entrando a los últimos 700, la lucha por la punta, ahí está presionando siempre el empleo Cautemo, adentro está Gervasio, por el medio también está buscando Camino Grand Price y también se presenta el Gran Ciudadano, viajar contigo, entran a los 4.50, la lucha por la punta, ahí está en la parte adentro Gervasio, Game Price, más afuera está Cautemo y también se presenta adentro viajar contigo, últimos 250, en la parte de afuera está avanzando Cautemo, Rifatán por dentro también, Rifatán, Cautemo el Gran Price, adentro está Rifatán dominando la carrera, Cautemo, Rifatán por dentro, Rifatán, se gana el evento, el segundo discutido, entre el ejemplar allí, Gran Price, afuera, Gran Ciudadano y en el centro Cautemo.